¿Qué es el comunismo? ¿Cómo va a ser admisible que el señor Kuczynski diga tranquilo, suelto de huesos, que quiere interconectar la electricidad peruana con Chile, con nuestro gas? ¿Sabe el señor Kuczynski que hay niños que mueren de frío en Tacna, en Moquegua, en Arequipa, en Cusco, en Puno, en Andahuaylas? ¿Y le va a dar el gas a los chilenos? ¿Usted tiene una idea de lo que va a pasar con el comunismo en el Perú el día que eso explote? ¿Cómo sucedió? Y se ha firmado el convenio con Chile, con Bachelet, que es enemiga del Perú. La Bachelet estuvo tras la destitución del general Donaire cuando dijo que tenían que poner en una bolsa a los chilenos que vengan a espiar en el Perú. ¿Por qué? Porque el general Donaire es buena gente. Lo que tienes que hacer con un chileno que espía al Perú es meterle un balazo en la frente y dejarlo en la puerta de la embajada. Porque el que viene a espiar al Perú, ¿no es cierto? Nos viene para hacer daño. Si yo tengo un bazucazo y le apunto a la cabeza a la nieta del general Donaire, usted no me puede decir, Philip, vente a mi casa a comer un canapé, dame tu gas, préstame una tacita de azúcar, general. O sea, ¿qué pasa con el Perú? No hay un solo congresista que haya dicho, para la mano PPK, no le vendas el gas peruano a Chile. Ni uno. Y ha pasado tres días y nadie ha dicho esta boca es mía, general. Mire, don Filibán, algo conversamos fuera de cámara, pero esto lo vamos a tratar en el Congreso y de verdad no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Y si no, condicionemos. Como usted lo ha dicho, patriota Filibáter, si quiere, y yo digo así, ni un dólar más de Chile debe entrar al Perú, si no se condiciona a que todo su armamento, que está apuntando al Perú, 95% que es ofensivo, que lo remate, lo venda, lo quema. Ni un dólar más del Perú. Los peruanos tenemos dignidad y no vamos a permitir que alguien vaya acá y negocie debajo de la masa. Y más aún, teniendo gente, los peruanos, necesitando ese gas y se lo lleven al sur. No, eso de verdad. Y vamos a pedir ciertos condicionamientos también con miras al Bicentenario. Hay la resolución. Yo no estoy soñando ni me hace hablar a mí algún encono, algún odio. No, señores. Lo que es justo, si no hay relaciones Filibáter, económicas, comerciales y financieras simétricas, no se logra la paz, la armonía, porque Tener y el señor presidente que va allá, tiene que exigir relaciones económicas y comerciales simétricas, que es la única forma de lograr ese ambiente de armonía. Pero para eso, General Donaire, tenemos que dejar esa babosada de las cuerdas separadas. Eso es una gran mentira. Una babosada, como usted ha dicho. ¿Cómo me van a venir a decir que me diga un solo pesquero del Perú, uno solo, que he estado de acuerdo con la barbaridad que la anchoveta peruana se vaya a Chile? Ni un solo pesquero en el Perú no me puede decir que no ha habido presión de Chile para esos decretos 7, 5, 6 o bien el número. ¿Cómo va a ser posible? O sea, ¿en qué país estamos? Eso no es ser patriotero ni tonto. Yo tengo dos hijas. ¿Por qué no adopto tres más? No porque sea malo y no quiera a los niños, sino que primero son mis hijos. Primero es el niño tacneño, después es el niño moquehuano, después es el niño cusqueño, el niño puneño. Entonces, si los señores en Zabalalandia, donde es presidente Kuchinsky, donde es primer ministro el señor Zabala, la capital de Zabalalandia es Paracas, los carros del sur del Perú ya tienen gas natural vehicular, por eso se lo quieren llevar a Chile. Y si es una barbaridad, le están dando la mano a Sendero Luminoso, le están dando la mano a RTA, porque además, y vamos a conversar luego de la pausa del general Donaire, lo que hacen persistentemente los comunistas es golpear a la iglesia católica y golpear al ejército, porque el ejército a la hora y la hora, el fusil, es el último bastión de la democracia. El presidente de la república, sea Ollantumala, sea Alan García, sea Fujimori, sea Toledo, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y el imperio de la ley termina y comienza en el fusil. Y si nadie le puede parar el macho a un huaraquero, yo contrato a un huaraquero y se acabó el Estado de Derecho, porque lo llevo a una mesa de negociación al ministro Zabala y se acabó el código penal. Entonces se acabó la hidroeléctrica, se acabó el camino, se acabó el desarrollo, se acabó cualquier cosa, se acabó Donaire. Efectivamente.